¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vídeo más para el canal. Como sabéis, días pasados, estas semanas, hemos hecho algunos directos, los cuales, ya sea desde el inicio o en determinado momento, por ejemplo, Black Desert como juego principal en el canal, está habiendo problemas de audio, se me veía cascarreante, se me veía no sólo mi voz, sino el mismo juego. Luego, he estado esta mañana comprobando algunos juegos, unos iban mal, o sea, decías que si era el internet, otros iban bien, perfectamente, tanto el juego streameándolo, como directamente, como sabéis, desde la consola a Twitch, por ejemplo, evidentemente, desde la Xbox a Twitch, pero sí que otros, bueno, como Black Desert, algunos, estaba teniendo problemas del juego a tirones, a tirones me refiero al audio, y luego mi voz también en chat, hablando y demás con el micro, y va con muchísimos problemas, ¿vale? Estos días atrás estuvimos probándolo, con el amigo ZDV, de hecho, bueno, a las 10, lo primero, en este vídeo, y después probar varios, unos sí, otros no, pues al final he encontrado en la descripción del vídeo, bueno, voy a deciros cómo va el tema, qué hay que hacer para que eso solucione eso, y en la descripción del vídeo voy a poner el texto del enlace, está en inglés, pero bueno, que no es mérito mío, él lo leyó en esa plataforma de Reading, y la solución, ¿vale? Yo lo voy a mostrar. Vamos a echarle un vistacito, a ver si soy capaz de poner aquí, ¿vale? Quito la cámara, aquí está, ¿vale? Aquí veis mi menú de inicio, qué bonito mi menú de inicio. Tenemos jueguitos y todo esto, ¿vale? Mis juegos, mis aplicaciones, ¿ok? Tenéis todos los juegos ahí, ¿verdad? Sí, qué bonito. Bueno, sabéis que si entráis, pulsáis en... Bueno, estáis actualizándose el Halloween, mirad, a ver. Pulsáis dentro del logotipo de Xbox del mando iluminado, pues se va al inicio, están en contactos, grupos y chats, actividad del juego, captura, compartir, lo sabéis, perfil y sistema, vale. Vamos a grupos y chat. ¿Qué hay que hacer tan sencillo como iniciar un grupo? Iniciamos un grupo. No me van a detectar los cascos porque no los tengo puestos ahora, ¿vale? Ya está el inicio de un grupo y salimos, ¿vale? Ahora mismo hay un grupo iniciado. Como veis, volvemos a entrar otra vez. Estamos en grupo, grupo en este caso de Torredrago. Y tal que así, tal que así. Ahora arrancáis cualquier juego, lo streameáis y se oye perfectamente. Perfectamente. Tenéis que manteneros dentro de ese grupo. O sea, es un momento de hacer un clic y estáis... Y se oye perfectamente. Hemos hecho las pruebas, he hecho directo, he hecho con varios juegos y ha ido perfectamente y no es entrar y salir, sino es mantenerse de momento hasta que, bueno, busquen una solución o, no sé, una actualización y demás. De momento, esa es la solución. Si streameas en consola, en Xbox y te está dando ese problema, grupo de ti, pones un grupito, ahí entras, es un solo clic. Ya veis que luego salir, vas aquí y salir. Ahora mismo no me detecta porque no tengo puestos los cascos. Si lo enchufa aquí, pues me va a detectar, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Salimos y sales. Lo mismo, iniciar el grupo, pulsas, lo estoy haciendo con la otra mano y ya estamos directos. No detecta micrófono, evidentemente. ¿Sabéis que ha detectado micrófono? Bueno, se desbloquearía esa opción y demás, ¿vale? Espero que os sea útil para algún amigo y, como digo, gracias a ZDV que lo encontró en Reddit y, bueno, contento de que pueda seguir streameando. Al final, bueno, creo que con el tiempo pondrán una actualización. No tiene por qué ser así, pero, bueno, una solución que es un simple clic. Un abrazo. Adiós. Chao.